La influenza cobra la vida de un hispano de 55 años en Houston, Texas. Roberto Montes de Nacionalidad Mexicana fue al hospital cuando ya no podía respirar el miércoles 31 de enero, según su familia. Aparte de su diabetes, él estaba perfectamente bien. Me dijo mi guía que el día miércoles ya no se estaba sintiendo muy bien, fueron al doctor, le dieron antibióticos, y luego el jueves él le estaba diciendo que no podía respirar, entonces ya se levantó mal, diciendo que no podía respirar. Lo llevaron a la sala de emergencia y les dijeron que tenía el flu y que tenía líquido en los pulmones. Y de un paro cardíaco falleció el 4 de febrero a las 6 de la mañana. Si uno de hispano no va al doctor o si uno se siente mal, dice no, pues se me va a pasar, me voy a tomar un té o algo. Cuando uno se empieza a sentir mal, que vayan también al doctor, a que lo revisen, y especialmente sabiendo si ellos tienen otra condición existente como la diabetes. Para que no pasen más casos como estos, los expertos recomiendan lo siguiente. Que no tengan miedo de ir a doctor esto, porque esa información es confidencial. Y hay que buscar centros donde sí, porque hay muchos centros que sí ofrecen ayuda independientemente del estatus migratorio. Según Márquez, en el condado de Harris, este año se han registrado tres muertes, aunque dice estar segura que hay más casos. Desafortunadamente, ese es el caso, pero sí hay cosas que podemos hacer. Podemos cuidarnos, podemos vacunarnos contra la gripe, podemos, cuando tosamos, nos podemos cubrir así, ¿no? Cubrirnos la boca al toser o estornudar, lavarnos las manos con frecuencia. Son medidas que al parecer parecen muy sencillas, pero son muy efectivas. Reportando desde Houston, para Mundo Hispánico, Silvio Ben.